El multimillonario fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, quien en días pasados murió a sus 91 años, tras una insuficiencia cardíaca, llegará a la gran pantalla próximamente y será interpretado por el músico, actor y productor estadounidense Jared Leto. Este proyecto estará bajo la dirección de Brett Radner y su empresa productora Rat Pack Entertainment. El pasado abril, Radner invitó al héroe a la premier de la serie documental que llevó a cabo Amazon, titulada American Playboy, The Hugh Hefner Story, la cual se celebró en la mansión Playboy durante el cumpleaños número 91 del multimillonario y donde Leto pudo estudiar a fondo el personaje que interpretará. El cineasta lleva 10 años idealizando este proyecto para desarrollar el papel de Hefner, quien en primera instancia iba a ser interpretado por Robert Downey Jr. Aún se desconocen los detalles del estreno, pues el guión apenas está en proceso de ser elaborado. ¡Suscríbete al canal!